Hola a todos, soy Magdalena Mervilá y quiero invitarles a un nuevo curso sobre revoluciones en el Líbero. Lo que vamos a hacer es analizar cuatro momentos, cuatro, vamos a hacerlo en cuatro sesiones. Primero vamos a hablar de la Revolución Francesa, luego vamos a hablar de los avances de las ideas del socialismo post-revolución en las revoluciones de 1830, 1848 y la constitución de la teoría marxista, para luego entrar en la Revolución Rusa y finalmente a toda la exportación de la Revolución Rusa en lo que vamos a llamar los Octubres Rojos, donde vamos a analizar los movimientos de los años 20 y posteriormente cómo la revolución se va a ir reinventando en una revolución que quiere afectar a la superestructura y en lo que hoy llamamos la deconstrucción. Así que vamos a recorrer desde el racionalismo, básicamente, que va a llevar a la Revolución Francesa hasta hoy. Quedan todos invitados, los esperamos. Gracias.